Vine de México Y hoy me pregunto qué demonios hago aquí Vine de México con veinte primaveras Vine de México buscando el porvenir Vine de México vacía la cartera Y el alma rota por todo lo que perdí Y el alma rota por todo lo que perdí Ahí en mi México cantaba la ranchera Ahí en mi México podía sonreír Ahí en mi México dejé mi vida entera Mi viejita y mi abuela que hoy no más rezan por mí Mi viejita y mi abuela que hoy no más rezan por mí Vine de México Vine de México Vine de México Y a México es de ir Y a México es de ir Y a México es de ir Vine de México Vine de México Vine de México Gracias.